Hola mi gente, Víctor y Leonel Gurú con ustedes agradeciendo a Ducto Limpio y Ducto Grasa quienes apoyan esta sección deportiva para que la misma llegue a todos ustedes. Vamos a entrar en materia con el béisbol de grandes ligas para la jornada del 11 de mayo del 2022. Los piratas superaron 5 carreras por 3 a los Toyers, mientras que los Yankees, que continúan muy bien ganando, 5 carreras por 3 vencieron a Toronto con un cuadrangular descumular de Adam Judge, dejando en el terreno a los Blue Jays, que no le ha ido muy bien con los Yankees. Cincinnati en una guerra de palos, ganó 14 por 11 a Milwaukee. En ese partido Christian Jalic, pues, batió para el ciclo, siendo el primer bateador de esta temporada que lo logra. Es la tercera ocasión que este jugador batea para el ciclo. Ya anteriormente lo había hecho dos veces en la temporada en que ganó el MVP hace un par de años atrás. Miami ganó 11 por 3 a Arizona. Los Phillies superaron 4 por 2 a Seattle. San Francisco superó 7 por 1 a Colorado. Chicago le ganó 7 por 5 a San Diego. Washington le ganó 8 por 3 a los metros. Tampa superó en 10 entradas 4 por 2 a Los Angelinos. Oakland blanqueó 9 por 0 a Detroit. Atlanta le ganó 5 por 3 a Boston. San Luis le ganó 10 por 1 a Baltimore. Kansas City superó 8 carreras por 2 a Texas. Y pospuesto los partidos de Cleveland y los Medias Blancas. Mientras que se suspendió, se suspendió el partido entre Houston y Minnesota. Así las cosas en el béisbol de grandes ligas. Yo soy Víctor Diloné, el gurú. Y te pido que me acompañes en mis redes. Arroba Diloné Twitter en Instagram y también en YouTube Víctor Diloné. También estamos como arroba el gurú sport RD para llevarte contenido deportivo exclusivo. Así que mantente en contacto con nosotros para que estés al día con todo lo que ocurre en el mundo de los deportes.